¡Jajajaja! Si ustedes quieren participar, lo único que tienen que hacer es enviarle un mensaje por medio de Facebook a McDonald's con su nombre y ellos los invitarán a este evento que se llevará a cabo a las 10 de la mañana aproximadamente, al lado del Auditorio Nacional. El link está en la descripción, les voy a dejar la página de Facebook para que puedan ir ahí y registrarse. Y si quieren asistir, bueno, pues ahí nos estaremos viendo. ¡Sí es Big Mac! ¡Uh, qué delicia! Entonces, ¿qué? Eso no es Big Mac, responde a la encuesta. ¡Uf! ¡Mmm!